Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un pollo en salsa teriyaki. Rápido y muy fácil de hacer. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras. Cogeremos un pimiento rojo y lo iremos cortando en tiras no muy anchas, aproximadamente medio centímetro. Y cuando lo tengamos cortado, lo pondremos en un recipiente. Y lo mismo haremos con un pimiento verde. Lo cortaremos también en tiras de no más de medio centímetro. Y lo pondremos también en el recipiente junto con el pimiento rojo. Ahora cogeremos una zanahoria y la cortaremos también en bastoncitos. Y cuando la tengamos cortada, la guardaremos junto con los pimientos. Ahora cogeremos un par de cebolletas no muy grandes y las iremos cortando en tiras finas largas. Y una vez que las tengamos cortadas, las reservaremos aparte en otro recipiente. Ahora meteremos el pollo en salsa de soja. Un pollo que previamente troceemos en trozos pequeños. Y lo dejaremos macerar en la nevera unos 15 minutos más o menos. Una vez pasado el tiempo, ponemos una sartén con aceite al fuego. Y cuando esté caliente, echamos el pollo. Y lo dejamos hacer simplemente hasta que coja color la carne. Seguidamente echamos los pimientos y la zanahoria. Y los dejamos hacer unos 5 o 6 minutos aproximadamente. Y ahora echaremos la cebolla que teníamos reservada. Removemos bien y lo dejaremos al fuego un minuto más. Y seguidamente echaremos la salsa teriyaki por encima. Removiendo bien y dejándola 1 o 2 minutos. Bien amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros. Dejad vuestros comentarios y no os perdáis los próximos vídeos del canal.